Ahí tenemos entonces... Bueno, como podemos ver otra vez, la misma pega de siempre, no importa dónde te muevas, a dónde vayas, tenemos lo mismo. Tenemos lo más sublime, lo más bello a la vista, armonioso, pero al mismo tiempo tenemos la huella indeleble del paso de los seres humanos, que a veces somos más incapaces que los otros seres que supuestamente no tienen uso o capacidad de la razón o el raciocinio.